...y Riesco. A boxear. Arrancamos la noche. Atigrada la vestimenta para la cordobesa. Juárez. Fucsia en la pollera, pantalón para Molina. Primera vuelta de seis. Favorita Juárez. Los números de Molina indican una carrera... ...con más adversidades que... Fortunas. Juárez hizo seis combates en Huracán, ganó los seis. Ahora, cuando salió, perdió. Y esta pelea es revancha. Ya pelearon el primero de febrero de 2019. La victoria fue para Juárez, precisamente, ¿no? En el Club Atlético Huracán, en la sede de Avenida Caseros. En marcha la noche. La iniciativa es de Florencia. Toma el centro de escena. Bajo las órdenes de Pablo Rodríguez. Pasa poco. Media distancia. A Chico la acordó. No la agarre, Molina. La indicación de Analia. No la agarre, Molina. Pántela. A ver. Si mejora la cosa. Va la quemera. Últimos diez. Uno, dos. Cruzó derecha, vuelve atrás. Otra derecha de Juárez. Y acabó la vuelta. Uno. Emprendemos camino de vuelta dos. A boxear. Recién te enganchás en el play. Desde las 23 estamos en el cable. Fucsia y negra la vestimenta de la retadora Antonella Molina. 26 años, le dicen la mosca. En frente es Florencia. Yelena Juárez. Es la que ganó la vuelta uno. Entender de él. Comentarista. Volcada de mano derecha. Zurda en punta. Empieza a desbordar. La cordobesa. Encuentra tiempo y distancia. La hace cabecear. A la de Concordia. Zurda en punta. Quedan abrazadas centro de escena. La noche que se ha hecho fría. La primavera de Hurlingán. La otra vez. Huracán tendrá a Cristian Andino. El próximo fin de semana en el Polideportivo de Lanús. Enfrentará al campeón argentino de la categoría huelter a Juan Leal. Esta chica comparte con Andino. Equipo de trabajo. Esta chica es Florencia Juárez, ¿no? La de la derecha de la pantalla. La que le da la espalda a la pantalla ahora. Suelta, suelta a las dos. La que pelea en el microestadio municipal de Hurlingán. Y marcha la vuelta a dos. Apertura de mano izquierda. Cruza derecha. Zurda en punta para la de Concordia. Que trata de plantarse. Suelta, suelta. Y consume la vuelta a dos de seis. Stop. A los rincones. ¡Verdad afuera! ¡Tercera! Que perdió tres veces con Roxana Bermúdez. La boxeadora santafesina. La hermana de La Bonita. La boxeadora destacada de la provincia de Santa Fe. A boxear. Arranca la vuelta número tres. Vestimenta tigrada para la cordobesa Florencia Juárez. Enfrente la de Concordia. Antonella Molina en la vuelta tres. ¿Cómo tenía la tarjeta, Charito? Veinte para Juárez. Dieciocho para Molina. Dos rounds arriba está la favorita. La que tiene en el rincón a un vecino ya, Charito. Pablo Rodríguez es un vecino de Mercedes. El entrenador de Andino. Claro. Busca Juárez. Ha subido con el gigante Grandone también, el profesor Rodríguez. Por favor, súmele al Yacaré en el staff. Tira Juárez. Linda derecha cruzada. La noto muy parada la de Concordia. Ya le cuesta retener, sostener el andar de Juárez. Faltan 30 segundos. Para que la pelea llegue a la mitad. En la noche que tendremos un título argentino. Super mediano. Mancilla y Loera. Bloquea bien Juárez. Se terminó. Mitad de pelea. Será un fin de semana donde en Londres tendremos la pelea más importante del fin de semana. En la cancha del Tottenham. Anthony Joshua defenderá el título mundial pesado de la AMB, de la AFIP y de la Organización Mundial de Boxeo. Ante el ucraniano Alexander Kuzik, de grandes antecedentes, entre otros, haber sido campeón mundial de la categoría consejo. Verás. Arranca la vuelta cuatro. La favorita Florencia Juárez. 6-1-0. La cordobesa que vive en Buenos Aires. Ante Antonina Molina da un récord de 1-9-1. Perdió mucho, solo una por knockout. Ya se conocen. Pelea revancha. Hay clase en Juárez. Viene a pura finta. Soltala. Al bandino viene. Levantá la cabeza, Molina. Y Maradona que permanentemente trata de ubicar a Molina. De decirle que levante la cabeza. Si no la levanta ella, se la hace levantar Juárez. Con el jab de mano izquierda. Paso atrás para Juárez. Busca el mejor recorrido. Apertura de... Mano boleada de Molina. Que procesa poco. Charito va a seguir calcando la tarjeta. Y voy por ese camino. En realidad la pelea va por ese camino. Me falta una mano de poder a la pelea. Un quiebre. Va rumbo a las tarjetas. Nos quedan cuatro minutos. Se acabó el cuarto. Hay rincones. Se lo anuncia mañana a Miguel Cesario Antina, el patagónico, para combatir en Alemania, precisamente en Hamburgo. Bueno, pedazo. Ya nos metemos en el quinto asalto. A boxear. El marco de la vuelta número cinco. Juárez. Pantalón negro. Pantalón pollera negra. Ante la de vestimenta negra y fucsia. Molina. El comentarista vio ganar a la cordobesa en las cuatro primeras vueltas. Hoy pelea Monzón Loera. Ante Wenceslao Mancilla. En el fondo de la jornada. También se prepara Jurnet. Para una noche de cuatro peleas. Con la producción de Bruno Faresse, de Ramacadarián. Y los muchachos de Video 4. Un aperitivo tranquilo por ahora. Con poca explosión. Con buena línea de Juárez. Camina bien el rin. Y esta revancha que aparentemente tendrá a la misma ganadora, ¿no? Sin sofocones. Sin nublarse. Hablamos de Florencia Juárez. Bueno, pronto por ahí volvemos al gimnasio de Huracán. Donde hemos visto a Tatino, más de una oportunidad. Vamos rumbo al último descanso. Suben a la madera del timekeeper. Se cierra la vuelta a cinco. Avanza por dentro. Tira a Florencia. Linda derecha en el cierre de la campana. Se anuncia la presencia de Soledad Matisse. Sexto. Y último round. Que tendrá como oponente a Laura Grifa. Allí también se presentará el invicto de La Rioja. Venga. Guillermo Croco. Saludense. Ante Rodrigo Marnelis. A boxear. Última vuelta. Boxeo de primera. Nuestra etiqueta. Nuestro hashtag. Para acompañarnos en las redes sociales. En un rato vamos al vivo de Teixe Sports. Juárez. Que ganó los cinco primeros capítulos. Y va rumbo a la victoria. Ante Molina. Molina. No la baje. Box. Analia Maradona. Árbitra del combate. Tira Molina. Quiere quedarse por lo menos con una vuelta. Quema abajo Juárez. Se planta posicionalmente al menos el 1-2 arriba de Flor. Más rápida. Te anticipo generalmente llegantes. Cuidado con el codo. 36 segundos finales. Se va la pelea. La primera de las chicas. Contanos desde dónde te prendes con Teixe Sports. Última derecha abierta de Flor. Está por dentro. Llegará la campana. Señoras y señores. Final del boxeo. En Urlingan. Bien amigos de boxeo de primera. Tras seis vueltas de combate. Procedo a la lectura de las tarjetas. La señora Mirta Isabel Jara puntuó 60-54. Por su parte Héctor Miguel calificó 60-54. Y Hugo Franklin Binesman marcó 60-54. Y la victoria en las tarjetas. En su segunda edición. Queda en poder. De la capital de la provincia de Córdoba. La representante boxística. Quemera. Florencia. Ayerlein Juárez. Ganó la Córdoba. Ganó Córdoba. Ganó Florencia Juárez. Tome la siente. Tome los ciegos de primera.